Lo primero que necesitaremos será el molde de una estrella que calcaremos sobre nuestros pliegos de goma eva. En este trocito de goma eva que tenemos podemos aprovechar para hacer nuestra estrella. En mi caso comenzaré haciendo una estrella en color blanco. El molde se ve un poco mal pero enseguida remarcando con un lapicero el contorno de la estrella veremos como queda marcado en nuestro foamy. A continuación haremos lo mismo sobre otro trozo de foamy, en este caso del color rosa pastel. Y por último haremos la misma operación sobre un trozo de foamy de color amarillo. Una vez que tenemos los tres trozos lo que vamos a hacer es recortar cuidadosamente el contorno de nuestras estrellas. ¡Gracias! 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 Y así tendremos listas nuestras tres estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación lo que vamos a hacer será marcar la carita de nuestra estrella animada. En mi caso voy a utilizar un rotulador de tinta permanente de color negro pero primero utilizaré una lapicera sin mina para marcar sobre ello el contorno de la cara, en este caso la sonrisa y los ojos. ¿Por qué hacemos esto? Para evitar que si lo hacemos directamente con el marcador de tinta permanente negra y no nos sale bien echaremos a perder nuestra estrella. Así haremos una pequeña marca sobre la goma eva y cuando tengamos claro que esa es la cara que queremos dejar utilizaremos el marcador de tinta permanente negro y marcaremos definitivamente los ojos y la sonrisa en nuestro foamy. Para los ojos utilizo este marcador que es más grande, tiene la punta más gorda y para la sonrisa utilizo este marcador de punta fina para que no quede tan ancho. Haremos la misma operación en cada una de nuestras estrellas. Primero trazamos la sonrisa con el marcador de punta fina y después con el más gordito haremos los ojos. Una vez que hemos dibujado los ojos y la sonrisa en cada una de nuestras estrellas lo que vamos a hacer va a ser dar un toque de color en el borde de cada una de ellas. Para ello podemos utilizar un pincel y pinturas de colores acrílico. Yo en concreto os voy a enseñar tres formas diferentes de aplicar color en los bordes de estas estrellas. En la primera de ellas lo que vamos a hacer va a ser coger un rotulador, en mi caso azul oscuro y voy a ir pintando con él el borde de la estrella. De este modo vamos dando color a las puntas y según vamos trazándolo lo que hacemos con el dedo es difuminar el color que estamos dando. Así quedará más bonito y quedará difuminado y mejor marcado. Una vez que hemos repetido esta labor a lo largo de todas las puntas de la estrella podemos dar un toque de color en esa parte del grosor del fumi y así quedará aún más bonito. Aplicamos el rotulador y extendemos con el dedo por cada una de las puntas. Y así tendríamos nuestra primera estrella. Con la segunda, con la amarilla en este caso, lo que vamos a hacer va a ser aplicar el color con un pincel y pintura acrílica de color naranja. Como vemos vamos dando pequeños toquecitos con el pincel y la pintura sobre el fumi de color amarillo justo en su borde. Repetimos la operación por cada una de las puntas. Y una vez que tenemos todo bien aplicado, lo que vamos a hacer con un paño es difuminar el color para que se vea más bonito. Así tendríamos el segundo resultado. Y por último, decoraremos nuestra estrella rosa y en este caso vamos a utilizar otra técnica que sería aplicar el color de pintura acrílica con el dedo sobre los bordes de nuestra estrella. Poco a poco lo vamos aplicando y una vez que lo tengamos todo, lo que vamos a hacer es difuminar el color como hemos hecho en cada una de nuestras estrellas anteriores. Podemos retirar el sobrante con nuestro paño y así alcanzaremos un mejor resultado. Una vez que tenemos nuestras estrellas decoradas, vamos a darle un toquecito de colorete al lado de la sonrisa. Para ello vamos a utilizar un bastoncillo y aplicaremos polvo de color. Y de esta forma daremos un colorete a nuestras estrellas que les hará aún más graciosas y divertidas. Simplemente pasamos el bastoncillo por el colorete y aplicamos en nuestro foamy. Y ya tendríamos nuestras tres estrellas. Y por último, vamos a dar un toque final que dará mucha luz a cada una de nuestras estrellas. Cogeremos pintura blanca acrílica y ayudados por un pincel, vamos a dar unos pequeños toquecitos tanto en los ojos como en los coloretes. Como veis, estos pequeños toques de color blanco le aportan mucha luz y alegría. Vamos a repetir esta misma operación en cada una de ellas. Damos tres puntitos de color blanco en el colorete. Y otros tres puntitos en el otro lado. Y ahora en el ojo hacemos un puntito blanco más grande y debajo uno un poquito más pequeño. Y ahí tenemos nuestra estrella amarilla. Finalmente haremos exactamente lo mismo en nuestra estrella de color azul. Como veis, este toque final es muy sencillo y es el que aporta mayor alegría a cada una de ellas. Y de esta forma habremos acabado nuestro trabajo. Aquí tenemos nuestras tres estrellas de foamy que podemos utilizar en muchos de nuestros trabajos como adornos para ponerlos en ellos. Y si te ha gustado mi vídeo no olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!